Lágrimas, llanto, desesperación, incendio nunca esperado en la cáncer de la victoria. Todavía no se sabe qué fue lo que sucedió. Otros dicen que probablemente hubo un corte circuito. Otros dicen que alguien lleno de odio y de malicia provocó este horrible suceso. No se sabe en totalidad la mano sucia o el plan que el enemigo tenía en aquel lugar. Dolor, desesperación de lo que ha ocurrido. Otros dicen que probablemente de unos 200 a más de 300 muertos se quedaron carcinados en ese lugar. Familia, Dios te bendiga. Gracias a tu amigo y hermano José Lito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Gracias por ser parte de la familia Impacto de Dios TV para las naciones. Hoy paso por acá para dar mi condolencia a todas aquellas personas que perdieron sus seres queridos en la cáncer de la victoria. Lágrimas, llanto, desesperación, incendio nunca esperado en la cáncer de la victoria. Todavía no se sabe qué fue lo que sucedió. Otros dicen que probablemente hubo un corte circuito. Otros dicen que alguien lleno de odio y de malicia provocó este horrible suceso. No se sabe en totalidad la mano sucia o el plan que el enemigo tenía en aquel lugar. San Juan capítulo 10, verso 10, la escritura no se equivoca cuando la Biblia habla y enseña lo siguiente. Capítulo 10, verso 10 dice que el enemigo conocido como Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Es claro lo que Jesús a través de la escritura revela. Los planes de Satanás en matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vive en abundancia. Mi sincera condolencia sobre las familias dominicanas y otras familias de diferentes países que acaba de perder su ser querido en la cáncer de la victoria. Hay lágrimas, llantos, dolor, desesperación de lo que ha ocurrido. Otros dicen que probablemente de unos 200 a más de 300 muertos se quedaron calcinados en ese lugar. El lamentable es duro nosotros como iglesia de Cristo, lo que nos resta es orar. Hebreo capítulo 13 a la altura del verso 3, la Biblia dice Acordaos de los presos como si nosotros mismos estuvieramos presos y de los maltratados como si nosotros mismos estuvieramos en esos cuerpos. Hoy nos levantamos como hombres de Dios, como iglesia a levantar un clamor al cielo pidiéndole a Dios que conforme a su divina voluntad extienda su mano de poder, su mano de misericordia sobre aquellas personas, sobre aquellos dolientes y sobre los otros presos que quedaron vivos en aquel lugar. Dios sabe por qué permite la cosa, voz de alerta para el mundo, voz de alerta para la sociedad. Señores, es fuerte hablar estas cosas, pero lamentablemente debemos de entender que nosotros conocemos el día de hoy, pero no conocemos el día de mañana. Aquellos presos que murieron, aquellos presos que en un segundo se les fue la vida, nunca se imaginaron que iban a morir tantas personas. Esto me conmovió ver la cárcel de la Vitoria encendida en fuego. Allí estuvimos hablando con unos cuantos hermanos y están muy apelados, están muy dolidos. A la misma vez extendemos una cadena de oración por la cárcel de la Victoria y por los demás presos que todavía están vivos en aquel lugar. Levantamos una cadena de oración por las autoridades, por los gobernantes. Activamos y nos humillamos ante Dios para que Dios extienda su mano de poder y de misericordia. Señores, esto no es un relajo, esto no es un juego. Ahí aparecen imágenes como la cárcel de la Victoria, encendida en llama, encendida en fuego. Aparecen algunas imágenes como en forma de una cortina de humo. Y se ve como que el mismo Satanás que el Señor lo reprenda o el ángel de la muerte visitó la cerda 3 y 4 de la cárcel de la Victoria. Hubieron muchos presos que no se les fue posible salir. Otros quedaron atrapados en escombros. Otros, ahí vemos las imágenes de las fotos y los videos, como una pared fue derribada o cayó por sí misma por Dios, por el fuego tan, tan potente, que esa pared se derribó. Y se dice que habían muchos más presos en esa área y esa pared le cayó arriba. Muchos trataron de salvar su vida pero no se les fue posible. Los videos están circulando, como quedó la cárcel de la Victoria. Totalmente un desierto. Es fuerte. No todos los presos perdieron la vida. No, no, no. Hubieron muchos que perdieron la vida pero mayoría sobrevivieron. Y le mando un mensaje a aquellos presos allá en la cárcel de la Victoria que perdieron amigos, perdieron hermanos, perdieron tíos, perdieron familiares. Si todavía tú no tienes a Cristo en tu corazón, busca a Jesús. Entrégale tu vida a Dios. Cristo permitió que sobreviviera con un propósito. No se quemó. No se quemó. No se quemó. Fue la palabra de Dios. No se quemó. Mira, todos en el momento de la vida. Eso es muy sagrado, mi gente. Pueblo dominicano. Esto es en la cárcel de la Victoria. Donde se produjo el fuego ayer. Ábrela. Mere y tata la victoria. Mi sincera condolencia sobre aquellas familias que perdieron sus seres queridos. Yo como predicador he ido muchas veces a predicar allí en la cárcel de la Victoria. Y no todos son malos. No todos son culpables. Hay muchos que son inocentes. Hay muchos que aman a Dios. Hay muchos que respetan el Evangelio. Hay muchos que buscan a Dios de corazón. Sabemos el día de hoy. Pero no conocemos el día de mañana. Cristo viene pronto. El mensaje que hoy le quiero dar a todos. A todos los que están viendo este video. Número uno. Que Cristo viene pronto. Número dos. Hoy estamos de pie. Hoy respiramos. Hoy respiramos. Pero no sabemos. Donde despertaremos mañana. Solamente en Cristo Jesús. Asegurando nuestra vida con Jesús. Podemos ser salvos. Le mando un mensaje a todos aquellos que no son cristianos. Apercíbete. Busca de Cristo. Porque Cristo viene pronto. A la misma vez para culminar. Con este pequeño video. O esta pequeña palabra. Le mandamos un fuerte abrazo. A todos los hermanos cristianos. A todos los pastores. Evangelistas. Profetas. Que están allí presos en la cárcel de la Victoria. Desde acá afuera. Desde acá. Nos unimos. En oración. Orando por ustedes. Orando. Por los seres queridos. Que perdieron. Orando por la familia. Que perdieron sus seres queridos. Pastores. Evangelistas. Y los demás hermanos que están allá. Estamos orando desde afuera. La iglesia aclamando por ustedes. Lo demás. Aquello que Dios. Le guardó la vida. Que todavía no son cristianos. Seguimos orando por ustedes. Cristo. Le ama. Y repito. Mi sincera condolencia. Sobre aquellas familias. Que perdieron un ser. Querido. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y recuerda. Que Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y nadie va al Padre. Si no es por mí. Cristo es ser camino. Cristo es la verdad. Y Cristo. Cristo es la vida. La verdadera vida. No es la que estamos respirando ahora. La verdadera vida. Comienza. Después. De la muerte. Allí. Se sabrá. Cuál es el verdadero destino. Es mejor. Morir con Cristo. Acá. Que morir sin Cristo. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Oramos por la cáncer de la victoria. Oramos por los presos de allí. Y oramos por todas las autoridades. Y los gobernantes. Pastores. Ministros. Evangelistas. Profetas. Dios le guarde. Dios les bendiga. Y un fuerte abrazo. A todos. Y sincera condolencia. Oramos por aquella familia. Padre. En tus manos. Están aquellas familias. Que perdieron sus seres queridos. Que perdieron a sus hijos. Perdieron un hermano. Aquellos presos que. Están vivos. Pero perdieron un amigo. Un hermano. Oramos por ello. Fortalece los corazones Dios. En tu mano está. Toma dominio y control Dios mío. En la cáncer de la victoria. Reprende y ato todo plan de Satanás. Y lo echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Cristo. Viene pronto. Shalom. 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 Shalom.